Buenos días, sí. Seguimos en, ojalá, después de las noticias, con esta entrevista a Sixto Inchaustegui. Sixto es biólogo, por muchos años profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además es un especialista en lo que ustedes llaman herpetología, Sixto, ¿verdad? Es decir, el estudio de los reptiles y anfibios. Es decir, esos anfibios son los animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Hay que explicar estas cosas. Y en esto se especializó Sixto Inchaustegui, quien además ha dedicado su vida no solo a la biología, sino a la lucha por y al cuidado de los parques nacionales en la República Dominicana, o mejor dicho, las áreas protegidas, como se le llama en sentido general, a estos lugares especiales de la naturaleza y de la geografía de la República Dominicana. Estamos hablando de, no solamente una persona que ha estado involucrada en dar seguimiento a la situación de las áreas protegidas en nuestro país, sino también a una persona que ha sido funcionario de organismos internacionales para programas que tienen que ver con la situación y la protección de nuestras áreas protegidas. Con Sixto, pues, vamos a conversar precisamente sobre, no las áreas protegidas en sentido general, sino sobre una de esas áreas a las que él le ha dedicado particular atención y mucho tiempo de su vida. Hablamos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. ¿De acuerdo, Sixto? No me equivoco, ¿no? Allí has estado trabajando, sobre todo como parte del Grupo Jaragua, del que formas parte, y bueno, a compartir bienes con nosotros, ideas y sobre todo que nos interesa la situación de los parques nacionales, las áreas protegidas en sentido general, pero en particular la Sierra de Bauruco, que es el lugar que te ha tocado prácticamente vivir ahí, porque prácticamente has vivido mucho tiempo en este lugar. Buenos días, Sixto. Buenos días, Ramón. En primer lugar, quiero darte las gracias por habernos invitado a compartir este segmento contigo en tu programa, que obviamente es un programa muy visto y escuchado, ¿no? Gracias. Sobre todo porque traemos gente como tú, que viene a compartir conocimiento. Bueno, uno trata al menos, ¿no? ¿Cuál es la situación de ese Parque Nacional Sierra de Bauruco que a ti te compete y te atañe, te toca tanto en tu vida, Sixto? Bueno, el Parque Nacional Sierra de Bauruco forma parte de lo que hoy en día se llama la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bauruco-Henriquillo. El nombre se debe a que las tres áreas núcleos, como se le llaman, son los Parques Nacionales Jaragua, Parque Nacional del Lago-Henriquillo y Parque Nacional Sierra de Bauruco. Antes quizás de... O sea, hay dos parques nacionales. Hay tres parques nacionales. El Parque Nacional de Aragua, Lago-Henriquillo y Sierra de Bauruco. Lago-Henriquillo, que es Parque Nacional de Bauruco y el Parque Sierra de Bauruco. Estamos hablando de tres áreas, por lo tanto, protegidas, tres parques nacionales, uno al lado del otro, prácticamente. Sí. Entonces, quería primero refrescar un poquito lo que es el concepto de Reserva de la Biosfera, porque a veces nos acostumbramos a ir a un nombre que se repite muchas veces, pero en sentido general el ciudadano común no interioriza lo que esto significa. El concepto de Reserva de la Biosfera, como su nombre lo indica, son áreas que se consideran que tienen una singularidad tal que no existen en ninguna otra parte del planeta y que, por lo tanto, deben ser protegidas con una categoría adicional a las categorías nacionales, que es la de una reserva de la biosfera. Y, como sabemos, la biosfera es toda la parte del planeta donde hay vida, desde la parte más profunda de la Tierra hasta la parte más alta en el aire. Entonces, un área no adquiere la categoría formal de Reserva de la Biosfera, puesto que esto es un programa manejado por la UNESCO y lo que se llama el Programa MAP de Ser Humano y Naturaleza, que debe ser sometido a un proceso riguroso y complejo, para que un área determinada tenga la designación formal por el sistema de la UNESCO, reconocida por la UNESCO, debe someterse... Me excusan. Debe someterse todo un documento técnico que es evaluado por un comité internacional para ver si el área amerita o no ser considerada como una reserva de la biosfera. Entonces, esto se hizo con el área que mencionábamos, Aragua, Bauru, Conriquillo, y a partir del 2002 fue formalmente reconocida por la UNESCO con la categoría de Reserva de la Biosfera. O sea que este término tiene una connotación muy especial y le da una relevancia de importancia global al área en cuestión. Lo que estamos hablando es de que esta reserva de la biosfera, Aragua, Bauru, Conriquillo, no es una decisión solamente nacional, es algo que es una decisión de organismos internacionales, de instituciones internacionales incluso. La decisión nacional es si el país en cuestión quiere buscar que se le define con esa categoría, para lo cual tiene que someter un documento técnico bastante extenso, describiendo todos los aspectos que le dan esa singularidad que no es repetible en el planeta y que por lo tanto pueda ser aprobada. Y hay todo un comité de evaluadores internacionales que deciden si amerita o no dárselo a esta categoría. Afortunadamente, sí se le dio la categoría y es la única reserva de biosfera que tenemos hasta el presente en la isla de la Hispaniola, incluyendo tanto las dos naciones, Haití y República Dominicana, no hay otras reservas, aunque se han hecho esfuerzos, por ejemplo, para la región de Samaná, en otras ocasiones, pero eso no ha cristalizado todavía. O sea, la única reserva de la biosfera que tenemos, reconocida por lo tanto internacionalmente, es esta de la que estamos hablando, es la Sierra de Bauruco. Vamos a proyectar, por favor, allá un recito. Parque Jaragua, Sierra de Bauruco, Jaragua y Lago Enrique. Esa es la reserva de la biosfera. ¿De qué estamos ahora hablando con estas imágenes? Estamos viendo aquí algunas de ellas. Está muy evocadora con estos aguacates, por cierto, aquí. Bueno, parte del problema, ahí se ve el mapa general de la reserva. Una reserva, una vez que se acepta como tal bajo el programa de la UNESCO, se sobreentiende que no es solamente declararla como tal, sino que tiene una filosofía de gestión de esa zona. Y entonces tiene, en uno de los mapas esquemáticos, que debería ser uno de los primeros, de las primeras imágenes. Está aquí el mapa. Vamos a darle para atrás y encontrar el mapa, por favor. Está como primera. Dale para atrás, la primera foto, que es el mapa. Vamos a ver. Porque básicamente una reserva de la biosfera está integrada por varias zonas núcleos, que se llaman, que son zonas, las zonas núcleos son zonas protegidas. Aquí vemos en pantalla. Dice aquí. No, aquí la tiene, estructura de la reserva de la biosfera. Aquí se ve, por ejemplo, lo que sería, si se ve con detalle, que las zonas núcleos, como el centro, es la zona protegida como tal, porque es un mecanismo para gestionar áreas que sean sostenibles ambientalmente y obviamente en general. Entonces, esas áreas núcleos, o esas áreas núcleos, como en este caso que hay al menos tres áreas núcleos, están rodeadas de una zona de amortiguamiento y una zona de transición. Lo que se pretende con ello es que no, en las zonas núcleos, no se tengan... No haya actividad humana. Hay las actividades que son compatibles con el manejo de las áreas protegidas. Que la zona de amortiguamiento se considera siempre como una zona de transición en el tipo de actividades humanas, de manera que no sean dañinas o con impactos negativos a la zona núcleo. Y luego ya hay una zona de desarrollo sostenible. Porque si, por ejemplo, uno tiene un límite de un área protegida, inmediatamente al lado comienza a hacer una actividad humana de desarrollo que impacte a la zona núcleo, pues entonces no se estarían cumpliendo con los objetivos de reserva de biosfera. Entonces, es un modelo de gestión, ya tiene muchos años en existencia y en funcionamiento en muchas partes del mundo. Hay toda una red global de reservas de biosfera que lo que busca es la protección de lugares únicos en el mundo y que el desarrollo en las zonas circundantes se haga de manera armoniosa con estas zonas especiales que se quieren proteger. Tengo entendido que a ti te preocupa mucho la situación que está ocurriendo en esta reserva de la biosfera. ¿Cuál es la situación que a ti te interesa denunciar? Bueno, lo que diré que más directamente nos está preocupando es la situación del Parque Nacional Sierra de Bauruco. En las imágenes que son varias se puede ver la situación. Hay una... Podemos ir pasando las imágenes, por favor. Hay una situación que es... Pero que se vean. Muy preocupante. Aquí no se ven. Y por la que, bueno, que se contrasta lo que es un bosque natural. Este es un bosque húmedo. Sí. Hay una cosa también que cuando hablamos de Sierra de Bauruco, incluyendo del Parque Nacional Sierra de Bauruco, puesto que obviamente la Sierra de Bauruco es un sistema montañoso que se extiende del lado también de la República de Haití, que de nuestro lado es que se llama Sierra de Bauruco, y no toda la Sierra de Bauruco es área protegida. Pero lo que es el Parque Nacional, esa imagen si la pueden dejar un ratito, porque el Parque Nacional Sierra de Bauruco y la Sierra en sí tiene dos muy grandes ecosistemas, que son los pinares y los bosques nublados de hojas anchas. Los pinares generalmente no tienen un impacto humano mayor porque el pino crece en zonas muy poco productivas en términos humanos, por ejemplo, para la agricultura u otras actividades, y es una zona donde en general no hay agua. Mientras que el bosque de hoja ancha y nublado es muy diferente en términos de ecosistema, en términos de bosque, y es de una diversidad muy rica. Pero como se puede ver en la imagen, la zona de bosque nublado de la Sierra de Bauruco es una franja muy estrecha. Es esta zona que podemos ver que es como roja. Es la zona inmediatamente más allá, la zona roja es todo lo que se ha ido perdiendo de esa zona, y es una zona muy sensible y muy limitada en extensión geográfica, y muy difícil también de recuperar cuando tiene grandes espacios. ¿Cómo se ha ido perdiendo esta zona? Entonces lo que se ha ido perdiendo es que ha ido ocurriendo una invasión alarmante y preocupante que se ha estado dialogando y se ha estado denunciando ya desde hace un tiempo relativamente largo, porque grandes productores agrícolas se han ido adentrando cada vez más en la Sierra de Bauruco. Entonces hay grandes extensiones de producción de aguacate, zanahoria, cebolla. Ponga la imagen, por favor, por Dios, la anterior, porque estamos hablando del tema, ¿no? Vamos a ver, sí. Se han estado metiendo los productores agrícolas y por lo tanto hay deforestación, hay tumbas de agua. Hay una deforestación masiva, ¿no? Entonces, una de las cosas también que a uno siempre le ha preocupado y le preocupa en esta situación... Perdón. Aquí tenemos esta imagen, es un desastre. Bueno, eso son... Quizás parte de la tragedia de la Sierra de Bauruco es que como es tan aislada, la mayoría del ciudadano no se da cuenta de manera directa y quizás no se ve tan carismática como otras áreas. Loma Miranda y estas cosas que están muy cerca. Y entonces, pues, no hay un movimiento tan grande, aunque hay un movimiento creciente nacional e internacional. Dice aquí deforestación en Sierra de Bauruco. Sí. Y gracias porque nos quitan la imagen a cada rato. Ah, bueno, ya la tenemos. Está bien, está bien, sí. Entonces realmente es alarmante la situación que hay en la Sierra de Bauruco y una de las cosas es que como esas son inversiones de poco costo para el caso de la inversión, pues no tienen mucha preocupación si a los dos o tres años ya las tierras dejan de producir. Entonces uno ve, por ejemplo, en algunos lugares que se han sembrado aguacate, que uno ve arbolitos de aguacate que cuando tienen tres o cuatro años se comienzan ya a poner amarillos porque no hay condiciones climáticas. O sea, todos en dos o tres cosechas, pero ya a partir de ahí no sirve para nada el terreno. Sí, entonces ahí se pierde todo porque se pierde el bosque, se pierde la biodiversidad y tampoco se produce. En algunos casos sí, pero realmente hay un conflicto de uso importante puesto que se está avanzando. La sierra tiene dos grandes problemas. Un problema es el avance de la agricultura, agricultura extensiva e intensiva dentro de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco y por el otro lado también la producción de carbón, que es un problema serio, difícil, puesto que hay una muy gran producción de carbón vegetal que es fundamentalmente para suplir el mercado haitiano. Nosotros siempre resaltamos que esta problemática es esencialmente una problemática dominicana porque con frecuencia se trata de decir, no, esos son nuestros vecinos de Haití que nos producen el problema. Obviamente que en algunas de las imágenes se ven las condiciones, por lo menos una con una, no sé cómo ni siquiera llamarle, si vivienda, un ranchito. Sí, esa imagen es muy reciente de uno de los colegas que viaja, Iván Mota. Estas, por ejemplo, son las condiciones en que se trabaja y en las que se vive. Una de las cosas que se han denunciado también es que hay empleo de menores, hay niños trabajando, aplicando plaguicidas, productos químicos de mucho cuidado, que se usan prácticamente sin ningún control y sin ninguna protección. Aquí vemos cerca, dentro de la zona. Sí, la gente cerca, se han hecho grandes excavaciones tratando de hacer reservorios de agua. Es realmente muy impactante. Entonces, está, como decía, la producción de carbón, que básicamente se produce para ese mercado. Y queríamos enfatizar también que el mayor daño es hecho por dominicanos de grandes capitales, que ponen a trabajar a gente de escasos recursos, tanto nacionales haitianos como nacionales dominicanos. Generalmente es frecuente que predominen los nacionales haitianos, muchos de los cuales o viven más o menos permanentes en la zona o cruzan regularmente la frontera, trabajan de este lado y regresan a Haití. Pero fundamentalmente no es un producto de agricultura nómada de campesinos pobres, de cualquier nacionalidad nuestra o vecina, sino es básicamente los grandes impactos que están siendo realizados por grandes inversionistas que están desarrollando una agricultura muy intensa dentro de la zona del parque. Y el negocio del carbón vegetal, que también es un negocio a gran escala. El problema de Haití, bueno, Haití ahí muy cerca de este parque nacional, que necesita un 70% de la energía en Haití, es energía producida a partir de carbón. Es básicamente carbón dominicano. De manera que hay una presión fuerte sobre estos recursos nuestros ahí, porque me imagino que los que están del lado haitiano hace rato, que se los habrán diezmado, los habrán acabado. Pero entonces ahora, con la ayuda de inversionistas dominicanos, pues se está llevando a cabo una explotación intensa de esta zona, que es, como tú has dicho, una zona protegida. Hay, por lo tanto, aquí un conflicto entre la conservación del recurso y las necesidades de la gente de trabajo y las necesidades de Haití también, de energía, ¿a partir de qué? De la más barata. Ahí podemos ver cómo quedan. Porque esta es una foto importante. Lo que queda es el pedregal después. Sí, y en esas zonas, por ejemplo, se siembra bichuelas, se siembra maíz. Una cosa, perdón, importante de señalar, obviamente que los recursos de la Sierra de Bauruco son recursos únicos. Durante muchos años... Es decir, el día que los perdamos se perdieron. Se perdieron para siempre. Durante muchos años, el grupo de investigadores de Canadá y Estados Unidos, especialistas en invertebrados, estuvieron trabajando asociados en el Museo Nacional de la Historia Natural en la zona y varios de ellos dieron... Tienen expresiones que han quedado registradas en la literatura de la singularidad de la Sierra de Bauruco. Es una zona muy especial desde el punto de vista científico también, donde se considera que ha sido centro de especiación de un grupo importante de invertebrados. Entre otras muchas cosas, la Sierra de Bauruco tiene presente la mayoría de las aves endémicas de la República Dominicana. Tiene una fauna de anfibios muy particular y muy importante. La mayoría... Hay un dato que mucha gente a veces no conoce, y es que en una evaluación de todas las poblaciones de anfibios del planeta, que hizo la UICN y en el que tuve la oportunidad de participar, se encontró que los anfibios, que es un grupo que ha estado... está muy amenazado por los problemas ambientales, sobre todo destrucción del hábitat, fragmentación del hábitat y contaminación por agroquímicos, que los anfibios más amenazados del planeta, con cerca del 92% de su fauna de anfibios, que es muy rica, son los anfibios de la República de Haití. Cuando uno dice esto, la gente dice, bueno, no nos sorprende, Haití tiene muchos problemas ambientales, pero los anfibios, los segundos anfibios más amenazados del planeta, son los de la República Dominicana. Porque son los mismos, al fin y al cabo. Sí, tenemos una parte compartida. Incluso Haití tiene más riquezas de anfibios que la República Dominicana todavía al día de hoy. Y en general, los anfibios de la isla de la Hispaniola son los más amenazados. Y parte de estas especies únicas se encuentran en la Sierra de Bauruco. Pero, como me decía un colega economista en días pasados, cuando uno habla de la singularidad de la biodiversidad y cuando uno habla de la importancia como acervo de recursos genéticos, como acervo para la investigación y todo lo demás, dice que la mayoría de los ciudadanos no entiende bien o no interpreta bien estos valores. Pero hoy en día se resalta también el valor de los servicios ecosistémicos, que se llama. O sea, qué beneficio de manera más directa nos proporciona un ecosistema. Y uno de los valores de los servicios ecosistemas muy importantes de los bosques de la Sierra de Bauruco, de los bosques nublados de la Sierra de Bauruco, es la producción de agua. Y eso es vital, porque estamos en un mundo y en un planeta frente a muchos impactos, tanto nacionales como globales, incluyendo los impactos actuales y potenciales del cambio climático. Y la zona precisamente se caracteriza por muy limitada disponibilidad de agua dulce. El hecho mismo que haya sido una zona que se haya mantenido mantenida en condiciones de muy bajo desarrollo, en parte por la limitante de agua dulce que existe en la zona. Fundamentalmente, el río principal que tiene toda la zona es el río Pedernales, que es un río binacional, es un río que delimita en parte nuestra frontera y cuyas aguas se usan por ambos países. Es el río principal para suplir tanto de agua potable a las comunidades que viven en la parte baja de la cuenca, incluyendo la ciudad de Pedernales misma. Y este servicio es un servicio de los ecosistemas, que son los que recargan los acuíferos, los que previenen los realizamientos de lodo y permiten la funcionalidad del ecosistema y la productividad de los ecosistemas para el desarrollo social humano. Es decir, Sixto, de lo que estamos hablando es de que está gravemente amenazado un ecosistema en el que primero lo vamos a perder para el turismo, porque estas son zonas ampliamente visitadas por el turismo nacional e internacional. Lo vamos a perder para el turismo, lo vamos a perder para la agricultura y lo estamos perdiendo como productor de agua, porque en estas son zonas productoras de agua. O sea, los ríos que nosotros vemos aquí abajo, donde se produce esa agua que uno ve en los ríos, es allá arriba, en los montes. Así, entonces, de lo que estamos hablando es de que, gracias a la intervención de una serie de inversionistas que ha hecho grandes inversiones allí, que va a durar poco tiempo, además, porque ahorita empieza todo aquello a convertirse en un desierto, gracias a esos inversionistas, gracias a esos grandes productores de carbón para vender y llevar para Haití, y gracias al descuido también de nosotros, que debíamos estar dedicados a proteger una zona tan importante como esta, que como tú dices, es donde se produce el agua que va a Pedernales y a otras poblaciones por ahí mismo. Bueno, lo que se está produciendo aquí es una pérdida grande para el país, en realidad, y para una gran parte del país, esta zona, que es una zona sumamente frágil, dicho sea de paso. Es lo que me parece que quieres denunciar. Sí, sí, exactamente, eso mismo. ¿Y qué hacer? Porque no podemos quedarnos en la denuncia. ¿Qué hacer? Bueno, eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Básicamente, la acción primaria más importante es detener el avance de la frontera agrícola y de la destrucción de los bosques. porque todo lo demás, hay un proceso que se está en parte, se ha iniciado en parte, es de negociación con las personas que están adentro, ver cuál es su situación legal o no. Algunos pudieran... ¿Qué río es este? Porque esto está en la zona también, según veo. Bueno, ya esas no son imágenes que tú trajiste. No. Pero bueno, se puede ver parte de lo que es la riqueza de la zona, claro. Está, en la zona está el río Mulito, que es una fuente del Pedernales, y otros. Sí, lo más importante es detener el avance, ¿no? Lo que pasa es que se ha tratado... Medio ambiente... El medio ambiente ha tratado... ¿Qué dice el medio ambiente? El medio ambiente ha... Nos hemos reunido varias veces con ellos, el medio ambiente ha aumentado en parte del personal que tiene, pero creo que hace falta acciones mucho más contundentes. Nosotros queremos aclarar también que nosotros, cuando digo nosotros como Grupo Jaragua, no propiciamos las acciones que históricamente se han hecho por las acciones de nuestras autoridades, de medio ambiente o militares, de que llegan al lugar, destruyen las casetas de las personas que están, destruyen los conucos o algunas de las plantaciones, entonces son acciones relámpagos, diría yo. Y se va de un extremo al otro. Se va de un extremo al otro, y después se va y no vuelve más, y no hay continuidad. Entonces eso generalmente es que más lesiones a los más pobres, que los dejan en condiciones peores que en las que se encontraban, y que crean mucho más adversión en contra de las áreas protegidas y del medio ambiente. Eso tiene que ser un proceso continuo. Nosotros creemos... Continuo, negociado con la comunidad. Y hemos tratado de ver si se forma una comisión amplia que pueda trabajar con una búsqueda real de las soluciones que hay en la zona, que sea integrada tanto por las entidades del gobierno, naturalmente, como la sociedad civil, y también, por qué no, también el sector privado que en parte contribuye también. Bien. Gracias, Asisto, por estar aquí con nosotros. Este tiempo será siempre muy corto para hablar de estos temas, pero estamos abiertos a continuar con esto porque estamos perdiendo una riqueza monumental. Estamos perdiendo una riqueza, además, irrecuperable, porque esto cuando se pierda no se va a recuperar. Estamos perdiendo una fuente de negocios, una fuente de empleo importante para el turismo que podrá y deberá en poco tiempo ir a disfrutar de una zona que estamos convirtiéndolo en una carbonera o en una productora de cualquier cosa, de aguacate, que no durará más de tres o cuatro años. De manera que la denuncia está hecha, Asisto, si quieres terminar con una idea. Sí, nosotros, no sé si tendrán la imagen también, nosotros, un grupo de organizaciones, hace ya un par de meses atrás, hizo una carta pública dirigida al señor presidente de la República que se llama SOS Sierra de Bauruco, el encabezado de la carta pública, fue publicada en los medios de comunicación y básicamente llamando la atención de manera particular al problema de la Sierra de Bauruco. está firmada por una serie de instituciones. ¿Está en internet la carta? ¿Se puede buscar? Sí, y ahí ya ustedes la tienen copiada, te puede quedar con ella también. Muy bien. Es que es quizás un llamado un poco desesperado, tratando de llamar la atención de la alta autoridad del país sobre la situación que está ocurriendo. El presidente es muy sensible a estos temas, como debe ser, desde luego. Así que haremos llegar de nuevo la carta al presidente y él sigue este espacio, de manera que esperemos que haya mejor suerte para la Sierra de Bauruco y que podamos contar con un recurso invaluable, por siempre para el disfrute de todos nosotros dominicanos y las dominicanas que merecemos conocer y disfrutar de este recurso que se llama la Reserva de la Biosfera Enriquillo. Aragua, Bauruco, Enriquillo. Gracias, Ciprin Chaucegui, por estar aquí con nosotros. Usted quédese ahí que la agenda de Ojalá continúa con muchos temas más, muy importantes. Muchas gracias, Ramón, por habernos invitado a la entrevista de hoy. Estamos aquí a tu orden siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!